El primer ministro británico Boris Johnson anunció este sábado un confinamiento nacional para Inglaterra de un mes de duración desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre por los alarmantes datos de la pandemia de la COVID-19. Esta medida, que pone fin a la estrategia de restricciones locales por la que había apostado el Gobierno, supondrá el cierre obligado de los comercios y negocios no esenciales, así como de toda la hostelería, aunque escuelas y universidades seguirán abiertas. El anuncio de Johnson llega el mismo día en que el Reino Unido ha anunciado que ha superado el millón de casos confirmados en laboratorio desde que estalló la pandemia, con 21.915 nuevos positivos en las últimas 24 horas. El primer ministro justificó la medida con el argumento de que si no se produce ahora, puede colapsar la sanidad pública británica sometida ya a una fuerte presión por el aumento de casos en las últimas horas. No se tratará, explicó, de un confinamiento tan restrictivo como el de la pasada primavera, pero sí implicará que no se permita a los ciudadanos salir de sus casas más que por motivos de educación, trabajo o compras de primera necesidad. También se permitirá una hora al día de ejercicio y el contacto con una sola persona procedente de otra vivienda. Todo ello con el fin agregó de que con estas medidas las familias puedan reunirse en Navidad.